Si aparezco, por arte de magia, con la cara triste y hablando de mi De como me siento, por la mala racha, cuando te perdí Lamento el conflicto que hubo entre nosotros Yo sé que las cosas, no van a cambiar Y aunque me arrodille, yo sé que mi esfuerzo, no va a resultar Perdón si presiono, opaco y sensible No tengo motivos, para sonreír Perdón si me niego a darte la espalda No me quiero oír Perdón si en voz alta, digo que te amo Está publicado en mi corazón Para que regreses, juro que quisiera Juro que quisiera Tener la razón Tener la razón Tener la razón Tener la razón